Vecinos de Colonia Linda Vista hoy pagan más por el servicio de agua potable y por parte de las autoridades no tienen a la mano un repuesto por lo que ha dejado sin el vital líquido a toda la colonia por más de cuatro días. Preguntamos al señor alcalde al respecto y esto fue lo que dijo. No, en este caso comentar, en este sentido es de que nosotros tuvimos una fluctuación de energía, lamentablemente nuestra red de energía no es la mejor, contamos pues lógicamente ya con un apersonamiento de parte de cada uno de los técnicos, tanto energético como también el tema del agua, ya están trabajando, hubo un cortocircuito dentro de lo que corresponde a la misma planta, al mismo pozo del Linda Vista y primeramente Dios pues estamos trabajando ya para poder solucionar el problema. Las leyes en este caso, así como la de ley de contrataciones del estado, son situaciones de que a veces nos dificultan poder agilizar cualquier tipo de trámite, no es inmediato, porque tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder garantizar la solución a los problemas respectivos. En este caso, nosotros pues hemos activado el estadio municipal y hemos activado el que corresponde al templo Minerva y estamos tratando de agilizar para que pueda llegar el fluido lo más rápido posible también a este sector. Lógicamente hay variaciones de horarios porque cada uno de estos no son manejados aún por Jalapagua, ya que hace falta la recepción del mismo para que podamos ya brindárselo a Jalapagua para que pueda otorgar el servicio. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net